Desde pequeño siempre me dijeron que no era como los demás. Podía hacer cosas que nadie lograba entender. Me pasaba horas y horas delante de ordenadores, o con máquinas que pude arreglar. Y con ese tipo de cosas yo era feliz. Los papás no sabían qué hacer. Pero ahora que ya soy mayor, he encontrado la solución. ¡Diego! ¡A cenar!